Y vemos como por los siglos nuestra Santa Iglesia Católica es golpeada, es maltratada por toda la humanidad que no conoce de un Cristo vivo, un Cristo que la instituyó. Y hoy, ya en el siglo XXI, tenemos una iglesia moderna, una iglesia que es desconocida por muchos, pero que sigue sufriendo los embates de una sociedad, de un mundo que necesita llenar ese vacío y en lugar de conocerla, lo que hace es atacar, atacar una estructura que es rica, una estructura que tiene tradición, una estructura que abraza al pueblo. Ramón Alfonso, ¿por qué ocurre esto? Porque lo vemos desde doctrinas sociales que se convirtieron en estilos de vida, hasta personas que han ido de frente y han dicho la Iglesia Católica hace mucho más daño que bienestar. Es una parte bien interesante esta. ¿Sabe por qué? Porque la Iglesia ha aprendido de Jesús que cuando todos te feliciten, tú estás haciendo la cosa mal hecha, porque tú estás apoyando la vagabundería. Repite, repite eso. ¿Cómo es? Que cuando todos te alaben, cuando todos quieran la cosa buena de ti, ¿por qué tú estás haciendo la cosa mal? Porque estás apoyando la cosa bien, la cosa buena, pero también estás apoyando la vagabundería. Estás apoyando. Entonces, Jesucristo dice, cuando tú hablas la verdad, tú no vas a tener a todo a tu favor. Tendrás enemigos, tendrás personas que no les guste, porque cuando tú le hablas a la gente la cosa como es, a la gente le duele cuando estás cometido en eso. Es como cuando una persona está en la oscuridad, que tú prendes un bombillo, molestan los ojos. Y eso sucede con esa parte. Cuando yo veo este tipo de ataques donde podemos mencionar desde el más leve ataque hacia la iglesia católica, basado en una ignorancia total, hasta un ataque sobre asesinatos, ataques sobre malhechores. Estamos hablando de cosas muy fuertes. ¿Qué tú dices de eso, Alex? Que se cumple la palabra del Señor y hay que estar alegres con esa persecución. En el mundo tendrás pruebas, pero yo he vencido el mundo, ¿no? Por más que se ataque mi iglesia, las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Son promesas de Dios sobre la iglesia. ¿Qué leo yo con estos ataques? ¿O qué leo? Hay un sistema en este tiempo, por ejemplo, es el sistema globalizante. El sistema globalizante no es totalizante. No le conviene al sistema una postura totalizante y clara sobre verdades fundamentales. Entonces lo mejor es quitar del medio aquella única postura que tiene una verdad totalizante. De la Edad Media para acá, la iglesia, los filósofos, muchos dicen, los racionalistas dicen que la iglesia se congeló porque daba la verdad y empezaron a quitarle peso a lo que es la iglesia. ¿La iglesia era radical? Y sigue siendo. Entonces, esa institución, no estamos hablando de la piedra, estamos hablando de la institución y del Estado Vaticano, es como la piedra en el zapato para muchos sistemas mundiales o para el sistema mundial. De hecho, el atentado que vivió Juan Pablo II hacía parte de todo eso, ¿no? Porque el Papa viene a ser como el representante del mundo, él no es el representante de un país, es el representante del mundo. Y empieza la iglesia a estorbar en ese sistema. Francisco se pronunció ayer sobre el mal uso de los niños y todo esto y dijo que tenían que rendir cuentas los que están trabajando con eso. Francisco está empezando ya a tocar temas muy vulnerables, al abuso de menores, la explotación. Entonces, la iglesia siempre ha denunciado y ha anunciado la verdad. En ese sistema no conviene un Estado que sea pensante y un Estado que le diga a la gente, mire, el aborto es malo por esto, esto y esto. Pero, ¿qué hay que hacer? No podemos quitar la iglesia porque es el Estado y es el Vaticano y está en todo el mundo. Pero sí podemos empezar a desmembrarlo por lo débil, por las personas. Si tú notas, los gnósticos atacan la iglesia. Si tú notas, las sectas atacan la iglesia. Si tú notas, los países que están pidiendo el ser laicos atacan la iglesia. El objetivo es que la iglesia esté reducida como institución y la puedan pasar a ser un elemento más de un país. Cuando eso se logra, se abren las puertas a las muchas propuestas del sistema. Lo horrisorio de todo esto es que mientras ellos esperan que desaparezca, la iglesia crece. Sí, porque... Es algo increíble, o sea, las bendiciones... Lo que sucede es que hay una promesa. El Señor prometió que iba a estar ahí y que las fuerzas del infierno no podrán contra ella. Eso está en Mateo 16 y 18. Tú eres Pedro, sobre ti edificada en mi iglesia. Las fuerzas del infierno no podrán contra ella. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay unos ataques que vienen de los estados, que toman dinero de muchos grupos, como son los que hacen hepatía anticonceptiva, condones. Entonces, es un dinero que el estado está perdiendo por culpa de la iglesia. Entonces, vienen ataques sociales de grupos que quieren hacer fiesta, bebé y todo, y la iglesia los para. Vienen ataques de otros grupos religiosos. No solamente cristianos como nosotros, sino también de otras religiones que quieren imponer sus dioses. Entonces, vienen ataques hasta de la misma propia iglesia, donde hay personas que quieren hacer su voluntad y no se dejan llevar por una guía que el Señor ha dejado instituida. Ustedes nos han tocado un punto neurálgico en la conversación. Y yo lo estoy viendo, los dos elementos van de la mano con un punto en común. Uno, el aspecto financiero. Nuestra iglesia ha sido golpeada en lo financiero. Ha sido acusada de malversación de fondos. Y por otro lado, ¿cómo es posible que la iglesia sea santa y se tenga abusos de menores, de preferencias sexuales? Pero las dos cosas caen en un solo punto, en convergencia, que es, estamos siendo llevados a la mano por hombres, y el hombre es débil. ¿Cómo se explica eso? Que una estructura tan grande, tan bonachona, pueda tener esas debilidades. Lo que sucede, Benito, es que la santidad de la iglesia no está en los miembros de la iglesia. La santidad de la iglesia está en Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo. Colosense 1.15 va hablando todas esas cosas y hasta que termina diciendo uno de los versículos, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué sucede? Cuando uno se hace cristiano, no le ponen una inyección para no pecar. Ser cristiano no significa no caer, significa tú caes, pero te levantas. Por eso la iglesia tiene un sacramento que se llama la confesión, porque lo necesita. Si no hubiera pecado, no tiene sentido la gracia, no tuviera sentido la confesión. Yo escuché una vez que el más limpio no es aquel que no se ensucia, sino el que más se baña. Realmente este segmento ha estado igual de interesante que el anterior, y yo estoy segura que también será el próximo. Hemos estado hablando sobre los ataques a la iglesia católica per se, o sea, la iglesia en sí. Una iglesia que ha sido atacada desde sus inicios, desde que fue fundada hasta hoy, donde han querido, pues, como dice Alex, quitarla, no disminuirla, y definitivamente lo que la iglesia es cada vez más grande. En el próximo segmento vamos a hablar de los ataques al hombre que está en la iglesia, que es un hombre de Dios, cuando hablo hombre, por supuesto, hombre y mujer. ¿Por qué atacar a esa persona que ha dicho que sí a llevar una vida santa dentro de los caminos de Dios? ¿Por qué atacarlo a él? Vamos a hablar sobre esto porque definitivamente queremos ver qué vamos a guardarle a Jesús en esta tierra cuando él venga en su segunda venida. Quédate ahí porque ahora se va a hablar de muchas cosas interesantes y siguiendo sus huellas te dice que no te muevas.